En punto de las 8 de la mañana de este miércoles se iniciaron las votaciones para modernizar el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que los miembros de las planillas para este sindicato acudieron a emitir su voto. Tal fue el caso de la candidata Lilia Guadalupe Lugo Valderas para Secretario General del Espaguaz. En estos momentos a emitir mi voto, mi sufragio, muy contenta, muy afortunada de poder participar en estas elecciones para Secretario General del Sindicato. Me parece que es una oportunidad en la que la mujer debe de reivindicar su participación desde el punto de vista político, en este caso para la Secretaría del Espaguaz. Me da mucho gusto ver cómo los universitarios se interesan por participar en este sufragio. Es una mañana fresca, muy agradable, donde yo considero y observo que los universitarios vienen contentos, satisfechos del todo el proceso electoral. Asimismo, Lugo Valderas mencionó que sus expectativas son formidables, ya que de ganar la votación sería la primera mujer que ocuparía la Secretaría General del Sindicato. Por su parte, y ante el tema de las posibles irregularidades en el proceso de votación, descartó esta posibilidad, pues acentuó que hay madurez en el proceso de elección. Pues acentuó que hay madurez en el proceso de elección. Considero que no, considero que hay seriedad, hay madurez por parte de quien está ocupando ahorita en este momento los espacios de las urnas. Desde muy temprano tengo entendido que se organizó todo el proceso y hasta ahorita considero que es una forma muy madura, una forma muy bien establecida y estructurada para que puedan todos los universitarios venir a emitir su sufragio. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.